Seguimos 0-0, tenemos 3 minutos 40 de esta primera etapa. Decíamos que en estos primeros minutos Rosario Central había ido a jugar el partido tal como lo hizo en Brasil. Bueno, nada que ver, Gremio, un equipo que lo vimos muy pasivo hace una semana. Ahora el equipo brasileño, por supuesto, por el resultado también, que no está a su favor a buscar el partido, muchas posibilidades en tres puertos de cancha. Bien, el saqueño Herrera recuperando la pelota, abre el juego a la derecha. Avanza Montoya que se perfila, en cara, llega al centro, Marco Rubén. ¡Rápido, rollo, 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 rollo! Gol de Rosario Central, rápido, rollo, rápido, Marcos. Ya fue el centro del saqueño Montoya. La agarró con el botín zurdo. El arquero Groll que no la pudo retener. La mandó a guardar el goleador, el capitán, que se recuperó para esto. Se recuperó, obviamente, para ayudar a su equipo a estar arriba en el marcador. Rosario Central, uno, Gremio, cero. Cuando llegamos a los cinco minutos de juego, rápidamente, gana el Canalla. Había salido a buscar el partido del equipo brasileño, por eso, mucha tranquilidad de Montoya para manejar la pelota en tres puertos de cancha. Ninguna presión tenía el saqueño. Y qué bien siempre Marco Rubén, metiéndose entre los centrales, ganándole la espalda a Freddy. Allí en el hombro nueve es infalible. Otro gol para Marco Rubén y Rosario Central se ilusiona en Copa Libertadores. Estejo alocado, mirando a toda la popular, tuvo a Marco Rubén, suma seis en esta edición de Copa Libertadores nueve. Para quedar en la tercera colocación de goleadores históricos de Rosario Central en la Copa más importante del continente. Lo decía, Matías, la mejor forma de defenderse de Rosario Central era atacando. Sí, por supuesto, un Rosario Central que sabe jugar así, siempre lejos del arco de Sebastián Sosa, porque también tiene un delantero, un gran delantero como es Marco Rubén. Y nos recupera la pelota Rosario Central, Juan José Fernández. Y ahora con el cerdo, y que abre el juego sobre la derecha. Sola prece Herrera, Herrera que va tirando el centro para Rubén. Centro pasado, la viene recibiendo, y de igual manera salió en la izquierda. Piro en la que tiene el centro primera, aparecía el jugador de Lloromel. El rebote para Musto, abre el juego sobre la derecha, aparece aquí Herrera. Herrera que hace la pared, intentaba la pared con Servi, dentro del área. ¡Penal! ¡Penal para Rosario Central! Caía, caía dentro del área Servi cuando quería devolver la pared para Germán Herrera. Le era derribado por el jugador Hermes Marcelo. Y esto es penal, penal para Rosario Central. Y Marco Rubén ya fue a buscar la pelota. Me iba a decir Martín, que cada avance de Rosario Central parece que se va a transformar en el segundo gol. Bueno, la agarró el Chucky Servi, lo decíamos en la previa. El mejor momento del número 10, sin lugar a dudas, a Rosario Central. Muy movilizo dentro del área, se lo llevó puesto. Se lo comió, le dejó la patita a Marcelo Hermes. Bien cobrado el penal, vamos a ver si resuelve la historia Marco Rubén. Se preparan los celulares para filmar, para dejar en el recuerdo este penal de Marco Rubén. Que podrá sellar, ¿por qué no? El paso a los cuartos de final. ¡Avanza ahora sí el goleador! ¡Gol! 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 De Rosario Central, Marco Rubén de penal. La cruzó con una categoría arriba. ¡Golazo! ¡Golazo de Marco Rubén! ¡Rosario Central 2! ¡Gremio de Porto Alegre 0! Pedía a la izquierda el arquero brasileño, pero sacó un remate cruzado infalible. El número 9 de Rosario Central, así así también había sido el arquero, pero imposible. Nada que hacer con ese remate, que se transformó de un gol. Y parece que la historia ya, en 25 minutos, está sentenciada. Sánchez, todo lo que le había comentado de Marco Rubén, no está más en el tercer escalón de los historiadores, de los goles, perdón. Los goles con historia en la Copa Libertadores, ahora está en el segundo puesto con 10. Vamos a ver si llega al primer puesto. El que más tiene, tiene 12 en la Copa Libertadores para Rosario Central. Ni gana Rosario Central, pero este no lo deja tranquilo, en absoluto. A Eduardo Coder, que le pide más a sus jugadores. Bien, correr para Rosario Central, levanta su mano derecha. Branco Servi, tiro de esquina desde la derecha. Levanta de la pelota, ganó de la... ¡Viva! ¡Viva! De Rosario Central, el flaco Bonatti, parando solo de cabeza. La metió contra el poste izquierdo del arquero Marcelo Grohe Y sigue aumentando la diferencia Rosario Central El canal da 3, Grevi 2-0 Y la gente, mirá cómo está la gente, Matías Decíamos que la historia estaba finalizada ya desde el primer tiempo Solo quedaba tiempo para ver algunos goles más de Rosario Central El primero terminó llegando ahora del flaco Dolati Mostrando un poco lo que es la diferencia de equipo Rosario Central Sin lugar a dudas, estaban varios goles por encima de lo que ha producido Gremio Y si tenía que ganar alguien de cabeza era el flaco Justamente un beso 91 para él y además sigue sumando goles en esta Copa Libertadores El cuarto en lo que va de esta edición 2016 Bien, el flaco Dolati que se lleva muy bien con este arco aquí que tenemos a nuestra derecha Gol ahí a Banfield, gol ahí también, recuerdo, bueno, al Palmeiras, a San Martín de San Juan Sí, se lleva muy bien también con Copa Libertadores El flaco siempre ha anotado goles importantes para Rosario Central Hoy un gol cuando la historia estaba definida Pero como dice Agostina, siempre ganando en el área rival Bien, sigue ganando Rosario Central 3-0 y esto parece cosa liquidada ¿Cuántos goles tiene que hacer Gremio, Javier? 4 goles tiene que hacer el conjunto de Machado, Cadela Confeitas Y le pide a Rosa que sea más decisivo Tiene 6 goles este año pero todo se me dio abuso Y ahora sí, Enrique Cáceres marca el tiempo, lo central Dice que se terminó, dice que Rosario Central ganó Golió a derribos, tabla 3 Que para el equipo de Eduardo Maudet con un global de 4-0 Se mete, se mete los cuartos de final de la Copa Libertadores de América Con su hundente Rosario Central a mil avenidos de Brasil Con un gran 1-0 Nunca bajó los brazos, siempre siguió luchando Siempre fiel a su estilo, presionando Yendo a jugar al área rival Presionando cada sector de la cancha Muy superior al equipo argentino Muy superior al equipo brasileño Gran trabajo en conjunto de Rosario Central Gran protagonista de esta serie también Marco Rubens con su gol de Brasil Y dos goles también aquí en el Gigante de Arroyito Bien, aquí la gente de Rosario Central con Baciona Y mirá, es el equipo de Coder Y Coder es gran responsable Que Rosario Central hoy esté en los cuartos de final